Bueno, estamos con Roberto Di Pierro, que está a cargo de la Sociedad de Fomento del Parque Natural Laguna de Gómez. Bueno, imagino que ya preparándose para lo que será nuevamente la gran fiesta del PGR. Bueno, cuéntanos un poquito cómo son las expectativas y cómo se está organizando todo esto. Sí, en eso estamos trabajando en ese momento. Esta noche ya en una reunión de la comisión, ya designamos los puestos y todo para los preparativos. Inclusive, en una parte que vamos a hacer, vamos a poner una cantina y así que tenemos que repartir la gente en la función. Bueno, imaginamos, como bien la inscripción y más, que hablamos días atrás con Luis Bortolato, mucha gente se va a acercar como es habitualmente, ¿no? Sí, nosotros exactamente no tenemos la cantidad de inscritos hasta hoy a las 4 de la tarde, que tenemos una reunión donde ahí ya recabamos toda la información de los inscritos, con seguridad de los que tenemos inscritos. Bueno, pero se espera una buena cantidad de gente, ¿no? Sí, sí, se espera una... posiblemente vamos a hacer un límite también, porque no dan las canchas por el tema del puente de Lincoln, que hay mucha turbulencia en la salida y no podemos aprovechar todo ese sector. Bueno, ¿y usted cómo lo está viviendo todo esto? Imagino que debe ser con mucha especialidad y también con mucho trabajo. Y sí, mucho trabajo. Trabaja toda la comisión, su comisión de apoyo también, y bueno, y gente particular que también se está prestando a querer colaborar. Bueno, y para usted un aporte importante, porque todo el recaudado va para la sociedad de fomento, o sea que es un aporte importante el que recibe. Sí, sí, seguramente. Ese fue el pedido que hicimos para hacernos cargo de esta fiesta en principio. Yo creo que en las fiestas anteriores el resultado estuvo a la vista, porque en la última compramos un trator, compramos un acoplado, compramos máquinas para el pasto, motobadañas, tres motobadañas, compramos tronzadores de altura, tronzadores de... de todos los elementos necesarios para trabajar en el parque, que es lo que nosotros pretendemos, es que quede todo en el parque natural, en el corralón, y armarlo en un corralón propio. Exactamente, para después trabajar y mantener el parque todo el año. Sí, sí, y por suerte tenemos un encargado muy predispuesto a trabajar, los dos muchachos que están, y nosotros tras ellos, colaborando con ellos siempre, y muy conformes, muy conformes con eso. Bueno, hay un buen diálogo con el Intendente Petreca también, que hace posible todo esto. Sí, sí, muy buen diálogo con el Intendente, con todo el Gobierno de Junín, con todos los funcionarios. Bueno, invitamos a todos para que se sumen y para que estén en la fiesta del PGR. Sí, sí, inclusive hay otros eventos, Rosana Carabajal, Facundo Sarabia, Cocineros Argentinos, y después va a haber puestos de comida, e incluso nosotros vamos a poner un puesto de choripón. Amplia variedad entonces. Sí, va a ser bastante completito.